Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del 18 de abril. Hoy estamos en el 34º día desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Germán Barrios, que es el consejero de Empleo e Industria. Bienvenido. Hoy queremos especialmente dar las gracias a todas las personas que durante esta pandemia están haciendo algo absolutamente extraordinario, es reinventarse. Hay muchas personas que para aportar su grano de arena están haciendo, y esto lo están haciendo, esa reinvención de ellos mismos. Estos días estamos viendo trabajadores, profesionales sanitarios, empresarios, gente mayor en sus casas, que desde su propia aportación están dando su granito de arena para que las cosas funcionen muchísimo mejor. Empresas que han modificado toda su línea de producción en pocos días para producir equipos de protección individual y ayudan a las administraciones o nos ayudan a comprarlos fuera, dada su experiencia en países como China, a trabajadores que han tenido que aprender a confeccionar nuevos productos o cambiar de forma de hacer los de siempre para garantizar la seguridad, a los profesionales sanitarios, a muchos de ellos que han tenido que cambiar su trabajo habitual para poder enfrentar esta pandemia. Agradecer a todas estas personas que además se están reinventando en sus casas, que hacen nuevas actividades, que intentan no solamente y nunca quejarse, sino todo lo contrario, intentar aportar su grano de arena. Y esto evidentemente lo hacen para ayudar a nuestros profesionales y también para ayudarse a sí mismos. O sea que hoy quiero hacer ese agradecimiento a esas personas que desde la positividad son capaces de aportar un grano de arena en una situación que yo creo que está siendo terrible para todos nosotros, pero evidentemente yo creo que poquito a poco está siendo todos los días un poquito menos dura que el día anterior. Normalmente cuando empiezo la rueda de prensa suelo dar los casos confirmados en España, pero no sé por qué razón no están publicadas en la página del Ministerio de Sanidad. Me imagino que en breve las publicarán. En relación a los casos de Castilla y León, decimos que hoy tenemos 15.293 casos, de ellos 390 son casos nuevos en las últimas 24 horas. Ayer hubo 523 casos nuevos. Esto hoy supone un incremento del 2,6% y ayer fue del 3,6%. Esto evidentemente está bajando y también todos ustedes saben que hemos tenido algún día en el que ha aumentado probablemente por la cantidad de número de casos que hemos tenido. Me acaban de comunicar que los casos fallecidos en España son 191.726 casos confirmados, 20.043 fallecidos y 74.662 curados. Volviendo a los de Castilla y León, tenemos en Ávila 1.090 con nuevos en las últimas 24 horas 15, en Burgos 1.522 con nuevos 72, en León 2.285, nuevos 73, Palencia 673, nuevos 14, Salamanca 2.514, nuevos 77, Segovia 2.285, nuevos 33, Soria 1.231, nuevos 52, Valladolid 3.098, nuevos 31, Zamora 595, nuevos 23. Es decir, en total, como he dicho antes, 1.515.293 con 390 casos nuevos. Como ustedes saben, aparte de este registro que nos solicita de manera uniforme el Ministerio de Sanidad a todas las comunidades, nosotros tenemos también un registro complementario a través del sistema Medora, ya que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. En activo, en Casigui y León, tenemos 38.715 casos. Empezamos la semana con 1.600 casos nuevos y, sin embargo, ahora hemos aumentado 917 casos. Es decir, se va desacelerando el crecimiento, pero sigue habiendo nuevos casos. Estoy deseando llegar ese día a una rueda de prensa en la que diga hoy cero casos. Todavía en la comunidad vamos declarando casos. En casos hospitalizados, tenemos 1.503 hospitalizados, que suponen un 3,9% del total de casos, de ellos pacientes que están en planta, 1.221. Entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas, tenemos un balance de menos 18 pacientes hospitalizados. En la UCI tenemos 282 casos. En la UCI, tres de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas y suponen un 18,8% del total de hospitalizados. Hoy, igual que ayer, hemos disminuido el número de pacientes en la UCI. Hoy tenemos seis pacientes menos que ayer en nuestras UCI. En cuanto a los fallecidos en los hospitales, en las últimas 24 horas han fallecido 29 personas. En estas semanas han fallecido un total de 1.458. Desde aquí, como todos los días, nuestras más sinceras condolencias a todos los familiares de estos pacientes. Las altas, en las últimas 24 horas, hemos dado 159 altas. En total, ascienden ya a 5.262 altas. Los profesionales en contacto con la enfermedad se han hecho pruebas en 8.655 profesionales, de los cuales 2.175 profesionales han dado positivos y se han incorporado 935 profesionales a sus trabajos. Las pruebas realizadas en el corte de las 10 de la mañana teníamos pruebas totales, 81.536 pruebas, 13.194 más que ayer, de las cuales 53.027 son pruebas de detección molecular y 28.509 son test de anticuerpos. La ocupación media de las camas de nuestros hospitales es del 54% y la ocupación en las UCIs extendidas es del 64%. Seguimos evaluando las residencias con nuestros equipos COVID y residencias, haciendo pruebas a las personas institucionalizadas. De las 210 residencias donde se habían confirmado algún caso, ya hemos evaluado el 96%. En general, ya hemos hecho test al 74% de las residencias, incluidas las que no tenían casos. Ya tenemos cerca de 25.000 residentes testados. Esta semana, el aumento de casos se ha debido, en parte, a los resultados de las residencias con casos, donde evidentemente hemos detectado y confirmado algunos de los casos de estas residencias. El hecho de ya tener una cobertura del 96% de residencias en las que había casos, esto nos indica que probablemente ya el crecimiento del número de casos se deba a casos ya nuevos, reales, no a casos que ya estaban en la comunidad. Ayer se mantuvo una reunión en la mesa sectorial a fin de tratar el modelo retributivo en los profesionales sanitarios y no sanitarios en relación a la pandemia COVID. La propuesta de la consejería, como ya hemos comentado en alguna de las ruedas de prensa anteriores, es que, aunque hayamos cambiado las condiciones laborales de algunos profesionales y algunos hayan tenido que estar en su casa más tiempo del que suele ser en su cotidiano, evidentemente nadie va a tener una merma retributiva. Pero, de alguna manera, también nuestra consejería quiere compensar varias cosas a los profesionales, quiere compensar excesos de jornada, pero también la peligrosidad y los riesgos derivados al COVID-19 para aquellos profesionales que han estado mucho más expuestos. Evidentemente, somos la primera comunidad autónoma que haya propuesto retribuir este aumento de peligrosidad y estamos seguros que, aunque no se alcanzó ayer un acuerdo, estoy segura que seremos capaces de alcanzar el acuerdo porque yo creo que es muy entendible que haya habido profesionales que hayan tenido menos, mucha menos exposición al riesgo y, sin embargo, hay otros profesionales que han estado claramente expuestos tanto en atención primaria como en emergencias, como en urgencias, como en las plantas COVID o como en nuestros servicios de UBIs extendidas. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos a garantizar este reconocimiento a los profesionales porque creemos que es de absoluta justicia y probablemente nunca lleguemos a poder compensar lo que a veces es muy difícil de compensar, que es la grandísima profesionalidad, el grandísimo compromiso que muchos de ellos han demostrado durante toda esta pandemia. Por otra parte, seguimos ofreciendo apoyo psicológico a nuestros familiares y pacientes y en estos días estamos haciendo seguimiento a 286 profesionales de hospitales, 39 de atención primaria, 50 profesionales o pacientes de residencias, 272 pacientes hospitalizados, 157 pacientes en domicilios, 491 familiares de pacientes hospitalizados y 86 familiares de pacientes en aislamiento. Estamos poniendo en marcha un recurso telefónico que probablemente al inicio de la semana que viene les podré informar dándoles el número de teléfono que será un nuevo 900. Seguimos enviando equipos de protección a los tantos sanitarios y sociosanitarios. Ya hemos enviado más de 21 millones de equipos de protección. Quiero agradecer todas las donaciones que estamos recibiendo de tantas y tantas empresas y particulares que nos están haciendo llegar tanto en forma de dinero como a través de las múltiples donaciones. Desde luego, yo quiero agradecer a todos y cada uno esta aportación que están haciendo en equipos de protección, en donaciones económicas a través del IESCIL. En cuanto a recordar las cosas básicas que todos los días repito, el COVID no se transmite por el aire, el COVID se transmite por las gotitas de flujo, esas gotitas de saliva. Por lo tanto, la mejor manera de protegernos es el distanciamiento social, la mejor manera de protegernos es la higiene de manos y la higiene respiratoria. Y desde luego, no estarnos tocando la boca y la nariz y los ojos todo el rato. Si utilizamos mascarilla, la mascarilla hay que ponérsela todo el tiempo y no ponérsela y quitársela y ponerla al cuello y ponerla a la cabeza. Hay indicaciones claras que son, sobre todo, cuando vamos a estar en sitios donde puede haber más personas y donde la distancia social sea más difícil de hacer. Insisto, el lavado de manos, insisto, si no tenemos agua y jabón, el jabón destruye el virus. Si no tenemos agua y jabón, las soluciones hidroalcohólicas son buenos desinfectantes. Pero lo mejor sigue siendo la distancia de seguridad y, sobre todo, la cuarentena social. Por lo tanto, seguimos en cuarentena social. Estamos teniendo buenos datos, tanto en los hospitales como en los ingresos de UCI, como en urgencias o como en atención primaria. Pero todavía sigue habiendo casos. Y mientras haya casos, nosotros tenemos que seguir cuidándonos mucho y cuidando a las personas alrededor nuestro y, sobre todo, cuidando a esos seres magníficos que nos han dado la vida y que lo han hecho todo por nosotros, que son nuestras personas mayores. Muchísimas gracias. Paso a la palabra a Germán. Gracias, consejera. Buenos días. Lo primero es sumarme, igual que la consejera, al afectuoso recuerdo a las víctimas y a sus familias. Pero quiero, en primer lugar, mandar un mensaje de ánimo, esperanza y gratitud. De ánimo, porque estamos ante una situación preocupante y tremendamente triste. Pero creo que todos juntos vamos a poder mitigarla y vamos a poder revertirla. Y digo esto porque quiero agradecer a ese conjunto de comerciantes que abren todos los días, que con miedo están logrando el abastecimiento de alimentos de primera necesidad para el conjunto de castellanos y leoneses. También ese conjunto de empresas y ese conjunto de industrias que están donando productos de equipamiento para la prevención de riesgos en los sectores más necesarios, como el sector sanitario, el sector de servicios sociales o nuestros comercios. Y, por supuesto, también para todos esos castellanos y leoneses que están trabajando, que están comportándose con rigor, con compromiso, confinándose en sus casas. Creo que estamos haciendo una buena labor y todos juntos podemos revertir la situación. Bueno, paso a enumerar cuáles han sido las iniciativas durante esta semana de la Consejería de Empleo e Industria y, por supuesto, cuáles han sido las últimas reuniones. La primera iniciativa que hemos tenido en la Consejería es una iniciativa en materia de comercio. La Dirección General ha trabajado con las asociaciones e empresas del sector, con la Administración local, con los ayuntamientos y las diputaciones, también con las cámaras de comercio y con la red de agentes de comercio interior para lanzar una guía digital que está en el portal de comerciante y en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León para reparto a domicilio de bienes de primera necesidad y de otros bienes mediante venta online o venta a distancia o venta telefónica. ¿Qué queremos hacer con esta guía digital de venta a domicilio? Primero, dar un servicio público, facilitar la adquisición de bienes a todos los ciudadanos de Castilla y León y, especialmente, a las personas mayores que están confinadas en sus casas y que no pueden salir para comprar productos de primera necesidad u otros productos necesarios. Y, segundo, evitar desplazamientos, como he dicho, y aumentar el confinamiento dentro de las casas. Esta medida lo que trata también es de apoyar al sector, a un sector que es el comercio de proximidad, que está haciendo un esfuerzo importante para proveer esos productos de primera necesidad, pero también a un sector que no ha cerrado su actividad, que tiene cerrado el servicio al público, porque así lo estipula el Real Decreto de Servicios Esenciales, pero que quiere seguir trabajando a puertas cerradas, vendiendo online, vendiendo a distancia y vendiendo telefónicamente. Lo que queremos es ayudar a esos comercios que quieren seguir activos. Y los principales datos los pueden ver en ese portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León o en ese portal de comerciantes, donde figuran los correos electrónicos y los teléfonos de todos esos comercios que se han sumado a esta guía digital. Esta guía digital tenía esta mañana más de 560 comercios en todas las provincias y en muchas localidades de Castilla y León. Es una guía que hemos empezado, hemos puesto en funcionamiento hoy mismo y hemos estado trabajando durante la última semana. Creemos que se multiplicará de una manera exponencial el número de establecimientos que se sumen a esta guía a lo largo de las siguientes semanas. Pero, además de esta guía, establecemos o hemos elaborado otra guía de recomendaciones para estos comerciantes, para protegerles y darles seguridad y prevención de riesgos y para también los clientes para que estén seguros en esta venta. La venta la vamos a hacer tanto online como por correo electrónico como por el sistema más universal que conocemos, que es la venta telefónica. Una simple llamada a cualquiera de los comercios que figuren en nuestra guía establecerá los tiempos de entrega, los productos que se quieren comprar y los modos de pago. Es una guía sencilla y es una guía que está activa y que, como he dicho, se implementará a lo largo de estas semanas. Con ello, damos una respuesta al comercio de Castilla y León, pero no solamente al comercio de primera necesidad, sino que en esta guía que se puede buscar por un mapa de geolocalización a través de la ubicación que se quiera en el pueblo o en la localidad en la que esté cada uno de los clientes o por los productos que se quieran consumir. En esta guía tenemos desde productos cárnicos, productos alimenticios de primera necesidad, verduras, juguetes, libros, farmacia, cualquier tipo de producto de droguería, cualquier tipo de cosa que necesite cualquier ciudadano de Castilla y León y que se puede vender mediante venta a distancia o venta a domicilio. A mayores, sobre esta iniciativa, con respecto a comercio, hemos tenido otras iniciativas en materia de trabajo. Mandé a lo largo de la semana una carta a la ministra y en la carta la decía que nuestra prioridad era articular respuestas sociales sólidas para el conjunto de los ciudadanos del país, pero también para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León y que lo hacía dentro de la máxima lealtad institucional y siempre dentro de los principios de cooperación, de colaboración y coordinación que tienen que presidir el funcionamiento de las administraciones, tanto de la administración autonómica como de la administración estatal. Me permití sugerirle a la ministra las siguientes cosas. Primero, que prorrogue los ERTE o la duración de los ERTE por fuerza mayor para aquellas actividades que no se van a recuperar cuando finalice el estado de alarma. En segundo lugar, que incluya entre las actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma a la construcción, a la rehabilitación y a la reforma en edificios. Creemos que es muy importante que este sector esté incluido dentro del Real Decreto Ley 8.2020 como actividades suspendidas y pueda ir a la fuerza mayor. En tercer lugar, que sabonen rápidamente las prestaciones por desempleo a todos aquellos que tienen suspendido o reducido su contrato. En cuarto lugar, le pedí a la ministra que aceda a la prestación por cese de actividad en sus ingresos cuando los ingresos de un autónomo no sobrepasen el 50%. Creemos que el límite del 75% es excesivo y que debía bajar al 50%. En quinto lugar, le solicité a la ministra que le aplace el pago de impuestos a los autónomos y esto se lo solicitaba a la ministra porque era la competente en materia de autónomos y le decía a la ministra que se lo sugiera a los ministros competentes y al Gobierno de la Nación. Pero como era la competente en autónomos, se lo transmitía a ella. Que aplace el pago de los impuestos de autónomos al segundo trimestre, es decir, al 20 de julio, para que tengan una mayor liquidez porque están soportando unos costes fijos sin tener ningún tipo de ingresos y que posibilite el paso de la estimación de módulos a la estimación directa, a la estimación según ingresos y gastos reales del autónomo y que esto se haga sin tener que estar durante tres años en esa situación. Creemos que el sistema de módulos puede perjudicar a muchos autónomos y hay que solventar la necesidad de estar durante tres años en el mismo régimen. Y, por supuesto, le pedía también a la ministra que prorrogue la tarifa plana otros seis meses como hemos hecho en Castilla y León. En realidad, le sugería a la competente en el Ministerio de Trabajo, Autónomos y Economía Social que activemos y coordinemos políticas de empleo para activar rentas y activar actividades dentro de nuestra comunidad autónoma y que, por supuesto, somos competentes para activar políticas de empleo en esta región, tanto la Administración Autonómica como la Administración Estatal. Y, por supuesto, para este fin, le reiteraba a la ministra que reconsidere el tema de la distribución de fondos a las comunidades autónomas. Se han sustraído 80 millones de euros de cuotas de formación de los trabajadores de Castilla y León y de las empresas de Castilla y León y son muy importantes para mitigar los efectos y para revertir e impulsar la economía de nuestra comunidad autónoma. Además, quiero, como responsable en materia de consumo, quiero hacer otra petición, que se rebaje el IVA de los productos y artículos que se consideran de primera necesidad hoy en día por ser productos que forman parte de los equipos de protección individual. Y me refiero a hidrogeles, a mascarillas, a pantallas protectoras, a lo que son todos los EPIs que creo que es necesario que se rebaje el precio del IVA. También, hoy se ha publicado el decreto ley para agilizar y lo hacemos mediante decreto ley para agilizar las ayudas mediante concesión directas y que lleguen cuanto antes a los trabajadores y a las empresas de Castilla y León. El decreto ley tiene un montante económico de 121 millones de euros. Lo habíamos pactado dentro del diálogo social. En el diálogo social las ayudas eran de 220 millones de euros, pero tengo que recordarles que 142 millones de euros ya salieron el 25 de marzo, que eran aplazamientos del pago de tributos de Castilla y León y pagos de impuestos y líneas de financiación a la empresa, más otros 112 millones que habían salido ya hace dos semanas que tuve ocasión de citar en esta rueda de prensa para ayudas variadas a las empresas de Castilla y León. Con este decreto ley lo que queremos es agilizar las ayudas. Son ayudas a fondo perdido, es dinero en efectivo que va a llegar a los trabajadores, CAS que va a llegar a los trabajadores y que va a llegar a las empresas de Castilla y León. No son avales, sino ayudas a fondo perdido. En tercer lugar, me gustaría enumerar, hacer un balance detallado de la tramitación y la resolución de ERTE por parte de la Consejería de Empleo e Industria. De los 31.655 ERTE que habíamos recibido a fecha de ayer a través de la Dirección General de Trabajo y de las Oficinas Territoriales de Trabajo, hemos finalizado la tramitación, hemos terminado 28.550 expedientes de regulación temporal de empleo, que es más del 90% de los que han entrado a través de las oficinas y a través de la Dirección General de Trabajo. El 77% de estos ERTE son de fuerza mayor, llegando a la cifra de 21.897 ERTE por fuerza mayor que se han resuelto favorablemente en Castilla y León. Un 3% son ERTE por otras causas, por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas. Y hay un 20% de expedientes que tienen alguna peculiaridad. Y cuando digo que tienen alguna peculiaridad es porque son expedientes que la empresa ha desistido de ellos o son expedientes que se han puesto en un órgano administrativo incompetente. Nos han ocurrido casos como expedientes de empresas de Barcelona que se han incluido en provincias de Castilla y León o expedientes donde era competencia, el órgano competente era la administración estatal por tener un centro de trabajo con muy pocos trabajadores en Castilla y León y se han tramitado a través de la comunidad autónoma. Bueno, hay una serie de expedientes que se han tramitado como de incompetencia porque no los podíamos resolver nosotros. También hay expedientes que se han duplicado porque ante la situación que estamos viviendo hay empresarios que tienen inseguridad y graban el expediente una, dos y tres veces para cerciorarse de que su expediente ha entrado. Bueno, estas cosas pasan y evidentemente se duplican los números de expedientes. Y por último también se consideran duplicidades cuando una empresa mete una modificación y cambia el número de trabajadores en el expediente o subsana cualquier defecto que tenía. Esto es el 20% de esos expedientes que hemos tramitado y que ya hemos finalizado. Quiero hacer unas consideraciones o aclaraciones sobre estos datos. Primero, destacar el rigor con el que han trabajado tanto la Dirección General de Trabajo como las oficinas territoriales de trabajo. Están examinando todos los expedientes uno a uno y con ánimo de ofrecer las máximas garantías al tejido productivo de Castilla y León y a las empresas de Castilla y León y con ello facilitar la gestión de los trabajadores que tienen que ser protegidos a través de una prestación a través de estos ERTE. La Administración no está para otorgar silencios positivos. La Administración está para resolver. Segundo, estamos revisando caso por caso para aplicar en sus justos términos toda la normativa estatal que, como saben ustedes, es prolija. Llevamos más de siete reales decretos, leyes y múltiples instrucciones dictadas por los ministerios competentes. El porcentaje de silencio administrativo en Castilla y León ha sido reducidísimo. Podemos evaluarle en torno a un 2-3%. Por otro lado, lo que hemos pretendido también es reforzar las garantías del sistema empresarial y de los empresarios de Castilla y León porque todos nos podemos equivocar y por eso hemos establecido un plazo de recurso y un recurso administrativo. Un recurso de administrativo alzada ante superior jerárquico para que, si nos equivocamos, se pueda recurrir y se puedan corregir todas esas incorreciones o todos aquellos fallos que hayamos tenido en los expedientes de regulación temporal de empleo. En realidad, les quiero recordar que ha sido una labor minuciosa, que hay un elevado número de ERTEs. Hay tantos ERTEs que en diez minutos, lo he dicho más veces, estamos resolviendo más ERTEs que en todo el año 2019. Y por eso no he podido dar este balance hasta el día de hoy. Se ha ralentizado la recopilación de los datos porque lo primero era resolver y dar garantías jurídicas a los empresarios de Castilla y León. La solución, vuelvo a repetir, no era el silencio positivo porque resolver por silencio positivo conlleva problemas después, conlleva revisión por la inspección de trabajo de los expedientes y si hay incorrecciones o anomalías, devoluciones de las prestaciones, devoluciones de las cuotas de la Seguridad Social y, por supuesto, sanciones e intereses legales e intereses de demora. Y esto sería un perjuicio muy grave para el día después para el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma. Decía que se han notificado 21.897 expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. Son muchos los expedientes ya notificados y valorados. Hemos dicho que son el 90% de los expedientes, más del 90% y quiero aclarar los motivos de las denegaciones. Los motivos de las denegaciones han sido, primero, porque no queda constatada la fuerza mayor. La fuerza mayor viene regulada y estipulada en el Real Decreto Ley 8.2020. Dice qué empresas queda suspendida su actividad y pueden presentar un ERTE por fuerza mayor. Si no está entre esas empresas tendrá que constatar la fuerza mayor indirecta a través de otras medidas, como puede ser que se haya roto su cadena de suministro. Entonces, este es otro problema. Si no acredita la ruptura de la cadena de suministros o de la provisión de sus mercancías para la fabricación, pues si no lo acredita tampoco podemos otorgar fuerza mayor a ese expediente. También se alegan a veces razones sanitarias y razones de bajas por enfermedad, pero no se acreditan estas bajas y si no se acreditan estas bajas tampoco podemos resolverle como expediente de fuerza mayor. Y si una empresa está dentro de lo que se consideran servicios esenciales, como todos los servicios sanitarios, pues evidentemente no podemos tramitar como fuerza mayor ese expediente. Lo que no quita es que se tramiten expedientes por otras razones, de causas técnicas, objetivas, productivas o económicas. Quiero destacar a raíz de todo esto la buena sintonía que ha habido en Castilla y León y la perfecta coordinación y colaboración tanto con la inspección de trabajo y con todos los equipos que están funcionando y trabajando dentro de la inspección de trabajo y seguridad social y con el servicio público de empleo estatal. Hemos tenido reuniones de coordinación. Ayer, ayer viernes, tuve una reunión de coordinación con sus máximos responsables, con Javier Calderón, jefe de la inspección de Castilla y León y con Antonio Redondo, jefe del servicio público de empleo a nivel regional. Estamos colaborando, estamos coordinando y quiero destacar y poner énfasis en la buena sintonía y quiero felicitar a todos los funcionarios públicos tanto de la administración autonómica como de la administración estatal que están dando todo lo mejor mañana, tarde y noche para que estos ERTE salgan para dar garantías jurídicas a las empresas y para mitigar y revertir la situación en Castilla y León. También quiero destacar que dentro del diálogo social ha habido un pacto con sindicatos, con empresarios y con el gobierno de Castilla y León para establecer un paquete de más de 18 medidas para, como he dicho y vuelvo a repetir, mitigar y revertir la situación. Compensar económicamente a los que van a tener menos capacidad adquisitiva a través de compensaciones en los ERTE. Por supuesto, incentivar contratos tanto temporales como indefinidos en nuestro tejido empresarial para que se pueda revertir la situación cuando todo esto pase y proteger a los más desfavorecidos que se queden sin empleo o a los autónomos que vean que su negocio tiene que cerrar, darles una segunda oportunidad para volver a abrir. Bueno, 18 medidas de ayudas directas dentro del marco del diálogo social con los agentes económicos y los agentes sociales esta comunidad demuestra que se puede consensuar, que se puede pactar y que esto es bueno para la ciudadanía y para los ciudadanos de Castilla y León. Hemos tenido también y ya termino una comisión de coordinación con el delegado del gobierno, con el consejero de Agricultura, con las OPAS y con los principales sindicatos de la región para elaborar o poner en funcionamiento la comisión de contratación o de contrataciones de carácter agrario, puesto que tenemos problemas de empleo temporal, de empleo agrario en temas como el esquileo, la poda verde o la vendimia en el mes de septiembre y vamos a darle solución a través de la intermediación laboral, a través de las oficinas de empleo para buscar candidatos y estamos buscando otras soluciones. El Real Decreto Ley 13.2020 establece la complementariedad y la posibilidad de que cualquier persona que esté cobrando una prestación por desempleo pueda trabajar y pueda complementar ese salario con esa prestación que percibe el Servicio Público de Empleo Estatal, tanto por suspensión de contrato como por paro registrado con el trabajo en el mundo agrario. Creo que es un buen real decreto, es una buena medida y desde la Junta de Castilla y León como desde la delegación de gobierno lo vamos a impulsar. Muchísimas gracias. Buenos días, comenzamos con la ronda de preguntas y la iniciamos con el consejero de Empleo e Industria. Inés Santos, León Noticias. Consejero, ¿cree necesaria ante la situación actual la paralización definitiva de la mesa por León para acometer situaciones más genéricas o por el contrario considera más importante que nunca este tipo de iniciativas? Inés, como decía el otro día lo primero es la crisis sanitaria. Lo segundo, como he dicho a lo largo de estos días es mitigar las consecuencias en el empleo y en la actividad, es decir, en nuestras empresas y autónomos y sujetar nuestro tejido productivo. Pero esto no quita para que sigamos impulsando con más fuerza ahora que nunca la cohesión territorial y la convergencia entre territorios. Necesitamos territorios industrializados, necesitamos apoyar a los territorios más desfavorecidos y necesitamos apoyar a los territorios con una menor dinámica demográfica. Esto va a seguir siendo una prioridad de la Junta de Castilla y León como lo ha sido hasta ahora. Tenemos que ayudar a los territorios más desfavorecidos o menos industrializados, perdonan que lo repite, porque será la forma de que estas crisis nos afecten menos en el futuro. Pero pido ahora más que nunca que haya una implicación activa del gobierno central en estas políticas. Como he dicho, el gobierno central nos puede ayudar con la legislación, ampliando el plazo de los ERTE por fuerza mayor para aquellos sectores que tienen problemas para reiniciar la actividad cuando pase el estado de alarma. También el estado es quien percibe los presupuestos europeos. Igual que somos solidarios con el gobierno central ante el gobierno europeo y el otro día decía que sin sur no hay norte, tenemos que decir al gobierno central que más que nunca se necesita una política interterritorial de solidaridad y de cohesión territorial y de convergencia entre territorios. Y, por supuesto, hay que financiar a los servicios. Hay que financiar a los servicios en el territorio. Lo que se financian son servicios, no personas. Los servicios se dan en territorios y nuestro territorio es el más extenso de todas las comunidades autónomas. Uno de los más extensos de toda Europa y dar servicios esenciales, lo estamos viendo con esta crisis, dar servicios sanitarios, dar servicios sociales y hacer políticas de empleo es mucho más difícil y mucho más costoso en Castilla y León que en otras comunidades. Y, por eso, necesitamos una implicación activa de los presupuestos generales del Estado cuando los haya y de esos fondos de cohesión territorial y de esos fondos europeos para nuestra comunidad autónoma. Y pedimos la misma solidaridad y pedimos la misma convergencia y pedimos que apoyarnos en los principios de igualdad, igual que se lo estamos pidiendo para el Gobierno de España que pida la mutualización de la deuda dentro de la Unión Europea y que se haga cuanto antes todas esas políticas de cohesión social y cohesión territorial que necesitamos dentro de la Unión Europea ya de los 27. Marta Bermejo Maniega, COPE, Castilla y León. ¿Tienen alguna estimación de en qué tasas de desempleo se va a situar Castilla y León en los próximos meses teniendo en cuenta la incertidumbre que pesa en algunos sectores sobre su vuelta a la actividad? Bueno, lo que te tengo que decir es que se está apuntando muchísima gente en las oficinas de empleo. El paro registrado está aumentando. No te puedo decir la cifra exacta en la que terminaremos a final de mes o dentro de unos meses porque evidentemente eso sería hacer magia y magia no sé hacerla. Pero lo que sí que te digo que van a ser las cifras más altas de la serie histórica. Por el nivel de gente inscrita en el Servicio Público de Empleo demandando un empleo no en suspensión de contrato o por reducción de contrato son las cifras más altas de nuestra serie histórica ahora mismo. Los abriles suelen ser buenos meses porque suelen tener la Semana Santa donde se incentiva bastante del empleo relacionado con los periodos estivales. Por poner un ejemplo el año pasado en el mes de abril con respecto al mes de marzo el desempleo bajaba en más de 3.600 personas y con respecto al año anterior en más de 10.000 pues estoy convencido de que se va a duplicar estos niveles pero en positivo. Javier Vicente Noticias Castilla y León ¿cuenta la comunidad con recursos suficientes para hacer frente a la debacle económica que se avecina por la masiva presentación de ERTE cierre de cientos de empresas y el consecuente crecimiento del número de demandantes de empleo? ¿Es Castilla y León una comunidad viable a medio plazo? A ver nosotros dependemos de los recursos estatales como he dicho ya antes necesitamos que esos 80 millones que se han detraído de la conferencia sectorial de empleo vengan a Castilla y León para mitigar la situación de nuestros trabajadores y de nuestras empresas necesitamos que esos 142 millones de IVA que eran de los contribuyentes de Castilla y León lleguen a Castilla y León para hacer políticas en favor de los ciudadanos de Castilla y León y necesitamos que lleguen cuanto antes fondos extraordinarios que era otra cosa de las que le pedía en una carta anterior a la ministra a la ministra de trabajo y también al ministro de inclusión que lleguen fondos extraordinarios para mitigar esta situación pero son fondos que no son para el gobierno ni para la junta de Castilla y León son fondos que pertenecen a los ciudadanos de Castilla y León y que tienen que ir a los ciudadanos de Castilla y León nosotros dependemos de los fondos estatales evidentemente nosotros estamos aplazando el pago de los tributos cedidos y estamos abriendo líneas de financiación para nuestro tejido productivo eso hace que cada vez requiramos más fondos necesitamos más fondos extraordinarios para poder mitigar y revertir esta situación Beatriz Más diario de Ávila ante la actual situación se mantiene el plan de fomento de Ávila y si es así ¿qué plazos se manejan y cómo se podría retomar? Como ya he dicho la cohesión territorial y la convergencia interterritorial y la apuesta por la industrialización va a ser y va a seguir siendo una de las prioridades de la Junta de Castilla y León como lo ha sido hasta ahora como lo ha sido antes de la crisis y lo será después de la crisis pero también decía el otro día que ahora lo que nos ocupa la prioridad es la crisis sanitaria y mitigar la situación de desempleo que está habiendo proteger a nuestros trabajadores para que no caigan en desempleo y proteger a nuestras empresas para que ninguna empresa solvente dé en quiebra o cierre pero evidentemente la cohesión territorial está entre nuestras prioridades y en cuanto pase esto seguiremos con la política industrial con la política de cohesión territorial y con la política de convergencia territorial Óscar Rodríguez Agencia F sabemos que es una competencia del ministerio pero quizás les hayan facilitado los datos para atender las diferentes situaciones ¿cuántas de las personas que están afectadas por un ERTE en Castilla y León están percibiendo ya prestaciones por desempleo? ¿qué porcentaje representan sobre el total? Pues como como usted dice o muy bien dice es una competencia del ministerio no es una competencia de la Junta el dato se lo tiene que aportar el ministerio pero sí que le puedo decir que estamos trabajando y cooperando con el servicio público de empleo estatal y nos hemos ofrecido ayudarles en todo lo que necesiten hay una coordinación y colaboración dentro de esta comunidad muy estrecha y quiero decirles que estamos trabajando con total lealtad no importa que seamos funcionarios de la administración autonómica o funcionarios de la administración estatal somos funcionarios al servicio de los ciudadanos de Castilla y León y eso es lo que importa y lo que nos importa es que todos los ciudadanos cobren su prestación y la van a cobrar no sé el dato exactamente de cuántos han percibido el día 10 su prestación pero lo que sí que les digo es que hay muchas dificultades las hojas de Excel que llegan me lo expresaba el director del SEPE llegan con muchas incorrecciones necesitan muchos datos necesitan el DNI del trabajador el número de cotización del trabajador y el número de cuenta en el que se debe ingresar si hay un solo fallo en un número el sistema rechaza al trabajador o a la persona no le puede pagar entonces hay que ponerse en contacto con la empresa para corregir esos datos esto es un trabajo árduo porque además no hay actividad presencial se está haciendo todo por teletramitación yo quiero transmitir a los ciudadanos que estamos trabajando coordinadamente lo vuelvo a decir que estamos trabajando con lealtad institucional que se está haciendo todo lo que se puede que estamos colaborando desde el ECIL con el Servicio Público de Empleo Estatal y desde la inspección de trabajo con el Servicio Público de Empleo Estatal porque si nosotros teníamos un problema casi de colapso en los ERTE hace dos semanas ahora todo ese trabajo ha ido al Servicio Público de Empleo Estatal y comprendemos que están sacando lo mejor y están haciendo lo mejor que lo pueden hacer pero estamos ante unas circunstancias extraordinarias y trabajando en un momento extraordinario y muchas veces con herramientas que se están adaptando a la situación rápidamente pero tenemos una legislación que no estaba adaptada para esta propia situación entonces por seguridad tenemos que verificar todos los datos y son miles de datos porque estamos hablando de más de 170.000 trabajadores en Castillilón pero vuelvo a decir es competencia del Ministerio es competencia de la Administración Estatal Sergio Cancelo Diario de León ¿Cuándo va a empezar a pagar la Administración la ayuda de 430 euros a los trabajadores sin prestación ni subsidio? ¿Será compatible con la renta básica? Bueno Sergio desconozco cuándo y cómo va a salir la renta básica o esos ingresos mínimos universales o de inserción lo que sí que me gustaría dejar claro porque he leído muchas noticias es que las comunidades autónomas y en concreto nuestra comunidad autónoma ya tiene una renta básica que se llama renta garantizada de ciudadanía y además tiene un programa de integración para el empleo que se llama el PIE que es un subsidio para todos aquellos trabajadores que no cobren ningún tipo de prestación o ningún tipo de subsidio de desempleo o ningún tipo de renta que además está vinculado esa ayuda económica a activarles para buscar empleo porque nuestro objetivo es dar una renta a quien lo necesite dar una renta a quien no tiene ningún tipo de ingresos pero a la vez ayudarles a buscar un empleo porque lo importante es activarles para el empleo incluso en nuestras ayudas en nuestras políticas de empleo en nuestras políticas de empleo a través de las entidades locales a través de nuestra estrategia de empleo rural estamos sacando a gente de la renta garantizada de ciudadanía para que tengan un empleo dentro del mundo local dentro de las localidades y el mundo rural de Castilla y León y darles una posibilidad de mayor capacidad adquisitiva pero trabajando yo creo que esa es una buena estrategia como comunidad pero quiero decirles que hay renta garantizada que las personas con mayores necesidades ya están cubiertas en esta comunidad autónoma y no sé si serán compatibles o no serán compatibles tendremos que ver cómo sale esa renta pero no es una medida de innovación por parte del gobierno central nosotros fuimos una de las primeras comunidades en aprobar los ingresos mínimos de inserción luego la renta garantizada de ciudadanía luego una cosa que se llamaba el IAE y luego el PIE hemos dado soluciones de subsidio a aquellas personas que más lo necesitaban y por eso somos una de las comunidades donde menos carencia material severa existe dentro del conjunto de las comunidades de este país Ricardo García Ureta El Mundo de Burgos la industria está reactivándose pero la gran mayoría del comercio sigue parado y la preocupación es grande especialmente en la hostelería su consejería está preparando alguna medida concreta para el ocio y la restauración está ya planificando con los ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias cómo coordinar medidas locales de apoyo a esas PYMES tales como rebajas de impuestos o ayudas directas los costes de asesorías y gestores para presentar las solicitudes corren por cuenta de PYMES y autónomos ¿se podrían bonificar por la administración regional? Ricardo estamos estableciendo un conjunto de medidas importantes para los comerciantes para los hosteleros para los autónomos en general hay 191.000 192.000 autónomos en Castilla y León 41.000 son del sector de comercio y más de 20.000 del sector de la hostelería podríamos decir que del sector de comercio junto con la reparación de vehículos uno de cada cuatro autónomos son del sector de comercio por eso hemos hecho un paquete para autónomos específico para autónomos con más de siete líneas específicas para autónomos con líneas como seguir adelante que es aumentar la tarifa plana seis meses más que era lo que le pedíamos también a la ministra para el conjunto de España para poder hacer otras políticas dentro de Castilla y León como reiniciar la actividad con un 40% de la cotización de la seguridad social darles una segunda oportunidad a aquellos autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio y tienen un saber hacer pueden aportar mucho a la cadena de valor productiva de Castilla y León y puedan abrir un negocio de nuevo también vamos a financiar los proyectos a esos autónomos los proyectos innovadores los nuevos proyectos para que se reinicie la actividad y podamos salir con fuerza de esta crisis sanitaria y la posterior crisis económica y también hemos sacado medidas para aplazar sus impuestos y para ayudarles en los gastos de los créditos que tengan que establecer con el sistema bancario para financiar proyectos y por supuesto les vamos a apoyar económicamente mientras buscan trabajo o organizan su propio trabajo pero quiero quiero decirte Ricardo que tenemos medidas específicas para el comercio como es y también para el resto de los autónomos como es pagar los costes de los servicios externos en viabilidad del negocio en digitalización y teletrabajo en preparación gerencial o en preparación en nuevas tecnologías todo esto se va a financiar por la Junta de Castilla y León y también hemos sacado a través del decreto ley que se publica hoy que se ha publicado hoy en el boletín oficial de Castilla y León ayudas al turismo al ocio a la cultura y al deporte por más de 6 millones de euros que se van a gestionar por la Consejería de Cultura y por supuesto tenemos ayudas a la promoción modernización digitalización y sobre todo venta online que es tan importante hoy del comercio que hemos sacado a través de ese decreto ley y también hemos lanzado un paquete de ayudas para que los comercios puedan colaborar y asociarse para dar servicios comunes y tenemos otra ayuda que hemos lanzado para vehículos industriales de abastecimiento en los pueblos rurales vamos a dar paso ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de sanidad Carlos de Frutos Castilla y León Televisión ¿cuántos laboratorios tanto de la consejería de sanidad como de otras instituciones están realizando test y si se han intervenido test en Castilla y León de centros privados y dado que la presión asistencial en los hospitales ha descendido la semana que viene ¿cuántos podrían recuperar parte de la actividad habitual y qué tipo de operaciones se podrían realizar? Bueno las pruebas de detección molecular las PCR se realizan en todos los hospitales de Castilla y León y se realizan también en las universidades públicas en cuanto a los test de anticuerpos se realizan fundamentalmente en atención primaria con los COVID-residencia y con los centros de salud pero también en hospitales y en otras estructuras y se hacen directamente donde se encuentra el paciente porque les recuerdo que esto este tipo de test se hace con una gotita de sangre capilar Manuel Rodríguez cuando regresamos perdón que me he comido la segunda parte de la pregunta sobre la actividad habitual evidentemente la vuelta a la actividad va a depender de la situación epidemiológica va disminuyendo la presión todavía hay presión en las UCI los hospitales están preparando ya estos diferentes fases y cuando lo tengamos les aseguro que se lo iremos contando Manuel Rodríguez Cadenaser esta pandemia ha puesto todos los recursos sanitarios privados a trabajar junto a los públicos pero eso no quiere decir que los privados lo estén haciendo gratis en Castilla y León qué tipo de convenio están aplicando cuánto están pagando por ingreso hospitalario ingreso en UCI pruebas radiológicas test etcétera que estén haciendo las privadas cómo y cuánto están pagando bueno de momento no se aplica ningún convenio alguno porque hay una norma que está por encima que es la orden SND 232 2020 de 15 de marzo que en su apartado octavo pone a disposición de las comunidades autónomas los centros y establecimientos sanitarios privados y habilita en su apartado duodécimo para que cada comunidad adopte las resoluciones que garanticen la eficacia del contenido de esta orden en base a este mandato se dictó la orden SAND 371 2020 de 20 de marzo que tenía como finalidad articular esta puesta a disposición que se había acordado por el ministerio de sanidad que es la autoridad competente delegada a día de hoy no se está pagando nada porque se requiere previa tramitación de un procedimiento administrativo para fijar la indemnización que por ley les corresponde y por supuesto cobrarán lo que les corresponda César Aldecoa es Radio Castilla y León ante el aumento de casos positivos registrados por el incremento de pruebas preven que pueda producirse también un repunte en los ingresos en hospitales y UCI extendidas bueno pues afortunadamente tengo que decir que no porque efectivamente estamos haciendo muchas más pruebas ahora probablemente porque estamos haciendo pruebas a personal que por sus condiciones son de riesgo porque están en contacto o en residencias en las que había casos pero que afortunadamente estamos encontrando porcentajes que son más bajos por lo tanto la enfermedad se está distribuyendo pues como era de esperar un 80-85% se pasa con sintomatología leve y se pasa en los domicilios y luego hay un 15% de ingresos y un 5% en las UCI lo que sí que tenemos que saber es que el tiempo de UCI cuando se ingresa en una de ellas pues conlleva dos, tres semanas y a veces incluso tiempos más largos estamos ahora en una capacidad un poquito mayor a lo que he dicho antes del 50% de la capacidad de camas pero estamos cada día dando más altas lo que sí que es cierto si ustedes recuerdan hace dos sábados yo les decía que teníamos ingresadas a 2.223 personas el sábado pasado 1.624 y ahora 1.221 es decir sabemos que está teniendo una distribución si no hay ningún repunte ni hay mayor contagiosidad ahora por la bueno pues por la semana santa como he dicho antes o por el tema de la incorporación laboral y si todos seguimos manteniendo los cuidados pues no deberíamos de tener más ingresos ni más afectación en las UCI extendidas Javier Hernández la Gaceta de Salamanca pese a que Salamanca era hasta hace pocas fechas la provincia con más muertes más contagios y peor tasa por mil habitantes porque en León Burgos o Valladolid se han realizado miles de pruebas de diagnóstico más en algún caso son diferencias de más del doble se criticó al gobierno porque repartía los test en función de la población y no del número de afectados pero en Castilla y León parece que se ha hecho lo mismo Bueno vamos a ver cada provincia es completamente distinta y depende no solamente del tamaño poblacional sino de la gente que depende de ellos una de los lo que está claro es que en Salamanca se están haciendo muchos test se están haciendo muchas pruebas de anticuerpos subirán porque a diferencia de cuando hacemos los test PCR haces el test PCR y de manera automática ese resultado se incorpora en el sistema pero cuando haces anticuerpo la incorporación de los resultados de ese test de anticuerpos se tiene que incorporar de manera manual en nuestro sistema fundamentalmente en Medora y por eso puede haber algunos decalajes Valladolid puede hacer más pruebas porque está siendo referencia desde luego hace también las de Palencia y Burgos hace Aranda y Miranda es decir hay una gran red que a veces no nos tenemos que fijar tanto en lo que hace cada uno de los hospitales sino que entender que muchas veces se echan una mano los unos a los otros que uno en un momento determinado no tiene capacidad para hacerlo entra a otro laboratorio a hacerlo ahora mismo por ejemplo en la Universidad de Salamanca estamos en la espera de que Majadahonda valide la valide para poder seguir procesando pruebas y además he de decir que estamos desarrollando ahora mismo un kit propio que nos va a hacer bastante independientes de la industria entonces estamos en este momento en la fase de validación Martín Díaz Tribuna Universitaria ¿por qué cuando un paciente ingresa en el hospital para someterse a una operación se le practica un test por precaución y si resulta positivo no se le hace el test a la persona que le ha acompañado o a sus contactos más estrechos ¿se ha renunciado ya a hacer un rastreo de los contactos como recomiendan los científicos? No vamos a ver el rastreo de los contactos se sigue haciendo voy a explicar la primera parte cuando una persona ingresa en un hospital y va a ser sometido a una intervención quirúrgica se tiene que saber si es COVID positivo o COVID negativo para ver si ingresa en una planta COVID o en una planta no COVID por lo tanto esa es una determinación inicial de dónde tiene que ir ese paciente en cuanto a hacer a los contactos si no tienen síntomas lo que hay que hacer es una vigilancia estrecha y lo que hay que valorar es si van teniendo más síntomas se tienen que poner en contacto inmediatamente con su centro de atención primaria para que se les haga la prueba de manera inmediata ahora mismo no estamos en una fase inicial cuando se podía hacer ese rastreo de vigilancia epidemiológica que permitía hacer esos estudios a todo el mundo ahora estamos en un momento de extensión comunitaria por lo tanto no se hacen pruebas a los asintomáticos excepto que haya circunstancias como es el caso de un ingreso y si esa persona que ha estado en contacto empieza a tener síntomas pues evidentemente se lo tiene que comentar al profesional de atención primaria para que proceda según el caso Adrián del Cura Soria Televisión el alcalde de Soria ha pedido al CECOPI más personal para poder realizar más test en Soria ¿van a atender a su demanda? Vamos a ver los recursos sanitarios de Soria dependen de la gerencia asistencial de Soria y dependen por lo tanto de una estructura que es una estructura sanitaria esta gerencia nos comunica que está todo organizado y evidentemente si necesitan más personal lo van a contratar con toda seguridad vamos a hacer juntas las preguntas de Sergio García de Soria Noticias y Beatriz Más de Diario de Ávila porque se refieren al mismo dato Castilla y León lleva varios días anclada en los 500 positivos diarios unos datos que en teoría corresponden a las semanas más estrictas del confinamiento ¿dónde se contagia esa gente? ¿cómo puede ser que esa curva no baje? usted me dirá que es porque se están haciendo más test pero entonces si cambiamos constantemente las condiciones sirven para algo los datos que ofrecemos a diario ¿cómo podemos saber si vamos bien o mal? ¿cómo sabremos cuándo es conveniente iniciar la desescalada? ¿tiene la Junta ya los nuevos datos de fallecidos provincializados? y si es así dé por favor los de Soria y los de Ávila Bueno vamos a ver que no se me olvide porque son muchísimas preguntas en una en una sola yo creo que hoy me ha escuchado seguro que con mucha transacción Sergio y habrá visto que ya no he hablado de 500 sino he hablado de 390 casos y además lo he comentado con mucha satisfacción porque creo que ya tenemos una cobertura de residencias bastante alta en cuanto a las residencias que considerábamos críticas en cuanto al número de contagios que tenían por lo tanto a partir de ahora el número de casos van a disminuir estamos viendo la tendencia a bajar no solamente en estos números de casos sino en la tendencia a bajar cuando he dado los datos de Medora en la tendencia a bajar cuando he hablado de la hospitalización en la tendencia a bajar cuando hablo de las estabilizaciones y de las UCIs por lo tanto tenemos muchos datos que nos permiten ver cuál es la evolución pero hoy hemos dicho que tenemos 390 casos en cuanto a la desescalada vamos a esperar en esta semana como he dicho porque tenemos que estudiar la incorporación bueno si puede haber algún repunte por la semana santa o algún repunte por la incorporación de los trabajadores entonces vamos a estar muy atentos porque como he dicho en algunas ocasiones pasan 7 a 10 días desde que sucede un evento y podemos valorarlo pues suele pasar esos esos días de momento tenemos la sensación evidentemente que a día de hoy pues no hay repunte sino que todos los todos los indicadores van en ese en ese sentido por lo tanto podemos saber cómo vamos viendo todo todo el conjunto de datos que nos pueden indicar la desescalada nos lo indicarán estos datos epidemiológicos cuando empecemos a no declarar casos y en cuanto a los datos provincializados el ministerio de sanidad ha parado un poco porque ha cambiado los datos que nos que nos piden y por lo tanto para hacerlos de manera uniforme estamos esperando un poco sus indicaciones cuando lo tengamos provincializados en el portal de la junta estarán todos Marta Bermejo Maniega Cope Castilla y León ¿por qué se está prescindiendo de personal sanitario eventual? ¿ha mejorado la presión asistencial? ¿cuál es el criterio? Buenos días Marta bueno la consejería ha contratado a casi 3.000 profesionales más concretamente 2.835 profesionales sería más correcto por encima de plantilla son contratos que finalizan el 30 de abril y que se prorrogarán o no dependiendo de las necesidades de cada complejo hospitalario gerencia de atención primaria o gerencias asistenciales como decía antes están disminuyendo los casos de hospitalización las UCI se van estabilizando entonces bueno pues se está normalizando todo pero va a ser heterogéneo según las diferentes gerencias Eugenio dentro de nuestra gerencia va a ser dar prioridad a los estudios epidemiológicos por COVID cuando empecemos a convocar las ayudas para investigación en el mes de mayo lo que sí que es verdad es que hay varias evidencias científicas y varios estudios que se están publicando son todavía muy pequeñitos pero en los que sí que se ven cuáles son los factores de riesgo y en algunos de ellos se está considerando como factor de riesgo la obesidad por ella misma o por su asociación con otras patologías como puede ser la diabetes como puede ser otras enfermedades respiratorias o como puede ser pues la mayor predisposición a fenómenos tromboembólicos lo que puede hacer que esos factores hagan que sean más susceptibles ante una infección por COVID la verdad es que tener bien registrados a todos los pacientes nos va a poder permitir hacer estudios retrospectivos y también estudios prospectivos con lo cual lo tendremos todo en cuenta y desde luego tanto científicos como clínicos están muy atentos a estos temas Javier Vicente Noticias Castilla y León sobre los datos que ofreció ayer sobre muertes confirmadas por coronavirus con test positivo o evidencia clínica de los 2.104 fallecimientos 1.956 corresponden a residencias de personas mayores o con discapacidad por tanto solo 48 de los fallecimientos corresponden a no residentes no en esa estadística y por eso decía que estamos esperando también las indicaciones del ministerio tenemos 1.429 que corresponden como dije a fallecidos en hospitales los pacientes en domicilio institucionalizados 410 personas han fallecido en las residencias y el resto en domicilios pero todos ellos confirmados Alejandro Sierra Canal 54 ¿cuál es el número actual de pacientes derivados al hospital San Juan de Dios y al de Recoletas? ¿qué protocolo se sigue para esas derivaciones? ¿es en función de patologías necesidades protocolos? Bueno ahora mismo hay 67 pacientes que se han sido derivados a San Juan de Dios y 18 a Recoletas todos los pacientes todos los casos se derivan por decisión de los facultativos especialistas que son responsables de estos pacientes y que utilizan en general este recurso para casos urgentes no afectados por COVID Sonia Calleja Agencia ICAL ante el inicio de la reducción de la presión asistencial y después de más de un mes de confinamiento temen una oleada de pacientes críticos por otras patologías ¿han notado un aumento de la presión de urgencias con cuadros clínicos agravados por el miedo de la población a acudir a los hospitales? Bueno no esperamos una oleada de hecho ya tenemos en nuestras UCIs seguimos atendiendo a pacientes críticos no COVID es decir sigue habiendo pacientes de estas características la presión en urgencias sigue siendo baja probablemente pues sí que parte puede ser por el miedo pero estamos viendo que se empiezan ya a equilibrar un poco estos porcentajes el 40% de las urgencias ahora ya son por patologías urgentes no COVID y el 60% por urgencias COVID con los datos ofrecidos perdón Oscar Rodríguez de la agencia F con los datos ofrecidos ayer sobre fallecimientos con COVID confirmado en hospitales y en residencias se deduce que las muertes en hogares son 265 ¿qué perfil tienen esos casos? eran personas con enfermedades crónicas o mayores que se les complicó y no dio tiempo a hospitalizar ¿murieron solos o con familia? ¿hubo cuidados paliativos cuando se les hizo la prueba? Bueno esta pregunta está claramente vinculada a lo que he contestado antes en el sentido de que los estudios epidemiológicos hay que hacerlos es decir este estudio minucioso de las características personales de cada una de las personas que han padecido la enfermedad o que han sido o han fallecido son estudios retrospectivos epidemiológicos que evidentemente nosotros vamos a favorecer y a potenciar cuando tengamos esa información que necesita mucho tiempo ahora nuestros profesionales lo que tienen que dedicarse es atender a los pacientes pero cuando estemos ya en tiempo para poder hacer estos estudios desde luego nosotros los vamos a potenciar y los vamos a priorizar en cuanto a los pacientes que se a ver bueno relaciona así me preguntan que hubo cuidados paliativos y el tipo de actuaciones que se hicieron desde luego a mí me consta la profesionalidad que tienen nuestros médicos con lo cual estoy segura que todos los pacientes que precisaban cuidados paliativos les habrán tenido y los que precisaban cualquier tipo de tratamiento también a pesar de que la circunstancia creo que nadie se nos escapa ha sido muy compleja para todos y para los profesionales evidentemente también Felipe Ramos el mundo de Valladolid el procurador del común exige que el tratamiento de coronavirus no tenga discriminación y reclama conocer si existen protocolos que se lo restringen a los ancianos existen esos protocolos y si es así cuáles son los criterios de triaje cuando tienen previsto hacer caso a la petición del procurador que asegura aún está a la espera de esa documentación ¿puede garantizar que ninguna persona mayor de 75 años en ningún hospital de la comunidad se ha quedado o se queda fuera de una UCI o de un tratamiento por su edad? Bueno buenos días Felipe la verdad es que esta pregunta la hemos contestado varias veces y reitero lo que hemos contestado los protocolos que se siguen en estos casos son los de la sociedad española de medicina intensiva crítica y de unidades coronarias la SEMICIUC la de la sociedad de medicina interna así como los dictámenes de las comisiones de bioética de Castilla y León y Nacional se evalúan una serie de escalas que están orientadas a conocer la supervivencia probable del paciente y como bien explicó aquí el coordinador de las UCIs de Castilla y León el doctor Blanco y en la entrevista que su propio periódico realizó al doctor Blanco Mercadet presidente de la comisión de bioética de Castilla y León era en estos en estos términos en cuanto a la documentación solicitada por el procurador del común la tiene desde la mañana del día de ayer en cuanto a garantizar la edad la entrada pues le puedo decir que la media de edad en las UCIs de Castilla y León está en torno a los 65 años y que tenemos el paciente más joven ha entrado en estas UCIs a los 24 años y el más mayor tiene 83 y en 9 de las 11 UCIs que tenemos en nuestra comunidad autónoma en 9 de 11 tienen más de 75 años entonces con esto quiero decir que es un criterio más no es un criterio ni mucho menos exclusivo y desde luego es un criterio muy elaborado y muy pensado por los profesionales expertos en este tema Manuel Herrera la opinión de Zamora a pesar de que sigue siendo la provincia de la región con menos casos las cifras de positivos han crecido durante esta semana en Zamora es solo porque se han practicado más pruebas o la cifra está por encima de la estimación que tenían antes de la llegada de los test si todo marcha según lo previsto cree que Zamora puede ser uno de los territorios idóneos para iniciar la desescalada cuando llegue el momento bueno se han realizado más pruebas en Zamora si vemos el mapa Zamora está muy blanquita entonces eso quiere decir que tenemos sigue manteniéndose como una de las zonas con menos con menos incidencia de casos COVID y evidentemente nosotros sí que proponemos que haya criterios geográficos igual que haya criterios etarios a la hora de la desescalada pero también recuerdo que la estrategia de la desescalada es una estrategia que tiene que ser tomada finalmente por el Ministerio de Sanidad entonces el Ministerio de Sanidad ha reunido este comité de expertos para la estrategia de la desescalada pero será finalmente el que dictamine cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta en nuestra comunidad autónoma Ángel García Zamora 24 horas hace 11 días se indicó que Zamora había recibido 3.744 test rápidos pero según los datos de Sanidad únicamente se han realizado 569 de estas pruebas ¿a qué se debe ese desfase? ¿dónde está en el resto? El desfase se debe tal y como he contestado antes al tipo de prueba si nosotros hacemos una PCR la PCR entra en un sistema que está automatizado y los resultados se dan de manera inmediata si las pruebas se hacen por anticuerpos se hacen con el pinchazo en el dedo y los profesionales que recogen esos datos los tienen que introducir en el sistema de manera manual entonces esto no quiere decir que no se hayan hecho la totalidad de los test sino que va a un ritmo más lento porque se tienen que incorporar los datos al sistema para poderlos contabilizar bien pues vamos ahora a las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa e insistimos está limitado este turno a una pregunta por medio Bea García de Televisión Benavente para la consejera en la residencia de los Valles de Benavente no han variado los datos respecto al día de ayer ¿se están estabilizando los casos o aún faltan resultados de los test? ¿cuántos se han hecho hasta ahora tanto a trabajadores como a residentes? vamos a ver lo que se hace a los residentes es los test rápidos o el tipo de test o de PCR es lo que he dicho antes se hace según la situación si es un paciente sintomático se le hace PCR y si no se hace otro tipo de test como son los test de anticuerpos los test de anticuerpos pueden tener un decalaje de incorporación dentro del sistema pero ahora la residencia está bastante está estable Aurelio Martín el día de Segovia también para la consejera según los datos provincializados ofrecidos Segovia a pesar de ser la más afectada por porcentaje de población es una de las que menos pruebas ha realizado 5.114 y con menor uso de estos test rápidos aunque tienen menos fiabilidad donde uno de cada cuatro ha dado positivo ¿cuál es la razón de que se realicen menos test que en otros puntos de la comunidad? Bueno en Segovia se han realizado muchos test a Segovia se le ha ayudado desde Majadahonda y se le ha ayudado también desde Valladolid y a Segovia por la situación epidemiológica se han realizado más PCR que pruebas de anticuerpos porque ha habido muchos pacientes sintomáticos entonces cuando Segovia no los puede abarcar los hace los hace Valladolid La siguiente pregunta la ha respondido pero se la formulamos igualmente Félix Villalba el mundo de Soria la Junta ha aportado datos más precisos sobre los fallecimientos con coronavirus confirmado en hospitales residencias y domicilios ¿cuál es el reparto provincial de esos datos? Con la nueva orden del ministerio como he dicho antes nosotros tenemos un plazo de tiempo para homogenizar los datos y nada más que los tengamos homogéneos pues en ese momento los publicaremos los publicaremos provincializados y los publicaremos en el portal Óscar Rodríguez Agencia EFE Consejera ayer nos dijo que notificar antes de la alerta no tiene sentido cuando le preguntamos por la orden del ministerio de informar de los fallecimientos desde el 31 de enero además añadió que se limitarán a informar desde el 1 de marzo es decir dejan un mes fuera de lo que les pide el ministerio ¿cómo afecta esto a las estadísticas y por tanto a la toma de decisiones? ¿el resto de comunidades autónomas tampoco va a notificar ese mes de enero o es que considera que el ministerio tiene que cambiar esa fecha? Que no, que no vamos a ver nosotros estamos notificando fallecidos desde el primer día los tenemos incorporados en el sistema en el portal de la Junta de Castilla y León los estamos notificando todos los meses y no solamente los notificamos sino que los comparamos con el año 2017 2018 y 2019 es decir estamos constantemente dando datos de fallecidos pero no podemos notificar porque la primera persona que falleció por COVID fue el 12 de marzo antes no había ninguna persona registrada con el diagnóstico de COVID se registró incluso antes del sistema de alarma y recordemos que el primer positivo que tuvimos en esta comunidad fue el 26 de febrero entonces teniendo un primer positivo el 26 de febrero pues toda la declaración previa es cero Felipe Ramos El Mundo de Valladolid para el consejero de Empleo ha enumerado toda una serie de peticiones a la ministra en su última reunión dada la importancia de las mismas y más allá de esa enumeración puede concretar qué le ha respondido a cada una de ellas y en caso afirmativo cuándo comenzarían a entrar en vigor bueno a la primera carta que le mandé a la ministra tuvimos una conferencia sectorial y bueno ella no entendió el tema de una de las peticiones que le hice que fue el silencio positivo el silencio positivo en los ERTE era los cinco días yo le dije que eso generaba inseguridad jurídica a las empresas de mi comunidad autónoma porque resolver por silencio positivo es no resolver y la administración está para resolver y que iba a ampliar el plazo en Castilla y León cinco días más no lo entendió porque decía por un lado me pedís flexibilidad y por otro lado me la quitáis no, no, no era dar garantía jurídica a las empresas entonces esto no se ha aprobado por el gobierno central como órgano competente en mi comunidad autónoma sobre expedientes de regulación de empleo temporal dicté una orden para ampliar el plazo cinco días y poder resolver todos los expedientes de una manera explícita y dar garantías jurídicas de que no haya revisiones posteriores y posibles sanciones esto lo han hecho varias comunidades autónomas de varios signos políticos entonces ha sido una buena cosa fuimos los primeros que lo hicimos y luego muchas comunidades han ido detrás la petición que le ha hecho la ministra todavía no he tenido contestación porque se la ha hecho a lo largo de la semana durante esta semana entonces no le ha dado tiempo a la ministra ni siquiera a contestarme sí que es verdad que sobre alguna de las cosas que le he pedido hemos tenido input positivos el tema de la prórroga de los ERTE he visto a través de los medios de comunicación que la ministra está a favor entonces aquí evidentemente estamos en plena consonancia con este tema pero hay peticiones para los autónomos el bajar los ingresos al 50% aplazar el pago hasta el 20 de julio el segundo trimestre meter en fuerza mayor el tema de la construcción el tema de la edificación en viviendas la rehabilitación y la construcción o la reforma dentro de la vivienda han dictado una instrucción que lo que es edificación dentro de la vivienda habitada sí que podrá ir a fuerza mayor pero a mí me parece un poco concisa entonces yo creo que se debe ampliar a todo el sector de la construcción en edificación y que no puede haber dos ritmos de funcionamiento o sea tenemos unos servicios esenciales tenemos unos servicios suspendidos por el Real Decreto 8 barra 2020 y tenemos luego unos servicios que se han suspendido pero que no pueden entrar en fuerza mayor entonces no todos los sectores productivos ni todas las empresas pueden obtener los mismos beneficios en cuanto a prestaciones de trabajadores y en cuanto a prestaciones en la cotización del trabajador o en la cotización de la empresa entonces por eso le he reiterado a la ministra que aclare estas situaciones pero evidentemente todavía es muy pronto para que me dé respuesta Alejandro Sierra Canal 54 también para el consejero el señor consejero nos ha estado hablando de ayudas para el fomento del empleo y el mantenimiento de la actividad empresarial en Castilla y León recientemente hemos tenido conocimiento del otorgamiento de una subvención directa por parte de la junta a radiotelevisión Castilla y León por importe de 20 millones de euros sin embargo el resto de medios de comunicación de Castilla y León no reciben absolutamente nada lo cual afecta directamente al desarrollo de sus empresas y al mantenimiento del empleo va a acordar desde su consejería el otorgamiento de alguna subvención similar a la que le hemos manifestado para contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo y fortalecimiento del resto de los medios de comunicación de Castilla y León bueno la consejería de empleo e industria convoca líneas de ayudas a trabajadores y a empresas para favorecer el empleo en Castilla y León y las convoca con carácter general las convoca para todos los sectores productivos y para todos los subsectores y además quiero recordar que son pactadas con los representantes de los trabajadores y con los representantes de los empresarios es decir con la patronal y con los sindicatos Raquel Abad Europa Press los datos acumulados que dio ayer la consejera y que sumaban fallecidos en hospitales residencias y domicilios se van a seguir ofreciendo o fue una cifra puntual nosotros tenemos las indicaciones ahora del ministerio para homogenizar y nada más que tengamos los datos homogenizados pues seguiremos publicando en el portal de la Junta de Castilla y León tenemos dos últimas preguntas la primera para la consejera de Javier Hernández de La Gaceta donde se está elaborando ese kit made en Castilla y León que ha comentado la consejera en alguna universidad o en algún hospital en concreto el kit made en Castilla y León me encanta se está elaborando en la Universidad de Salamanca y para el consejero Isabel Jimeno ABC ha hablado de que se alcanzará la cifra de paro más alta de la serie histórica en cuanto lo estima bueno me refería de la serie histórica de los abriles de los últimos años pues será este abril creo que he dicho sobre el abril del año 2012 que aumentó el empleo en más de 6.600 personas pues creo que se va a aumentar muchísimo más pero muchísimo más y será el peor abril de toda la serie histórica de datos de paro registrado pero no será la peor cifra de la historia aquí terminamos por hoy muchas gracias muchísima suerte mucha salud y mucha paciencia salud a todos gracias gracias gracias